¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, aquí esta no es electoral ya debo aclarar, de hecho es una sección que han pasado meses, años y días y todavía sigue sin tener un nombre, pero no se preocupen, creo que solamente es como que videos que quiero hacer, donde entran booktags, donde entran retos y esas cosas literarias. Así que en realidad hoy vamos a hacer un booktag que se llama Las Cuatro Estaciones y en esta ocasión vamos a hacer este booktag con lo que son las sagas, o sea, en lugar de libros vamos a hacerlo con sagas. Y bien, pues la primera pregunta dice, verano, un libro divertido y relajante. Y como lo estamos haciendo con sagas, en realidad yo voy a votar por Percy Exxon y los dioses del Olimpo. Llevo cuatro libros de los cinco, porque es una saga de cinco libros, entonces me parece que este es un libro bastante divertido, relajante, es decir, son misiones que Percy y sus amigos tienen que enfrentarse y ya cuando termine de leer toda la saga les prometo hacer una reseña así bien exhaustiva de todo lo que creo y opino acerca de Percy Exxon, pero básicamente lo elegí por verano porque cada vez que leo Percy Exxon siento que me río mucho, siento que es muy gracioso a pesar de las cosas a las que se están enfrentando Percy y sus amigos. Hasta los dioses tienen como ese aire de, de si soy un dios y qué, y se la pasa uno riendo todo el tiempo con las ocurrencias de Annabelle Grover y Percy, por supuesto. Pero sobre todo Percy, que es un chico bastante, como quiere tomarse las cosas en serio, pero al mismo tiempo no puede porque es un niño. Y ahora un libro que se trata de misterio, que sea bastante oscuro y esto es para otoño, porque me parece que otoño es como para otoño y no es por nada verdad, pero voy a hablar sobre la saga que yo escribí internada, pero la cosa es que me gusta porque si tuviera que elegir misterio obviamente hubiera elegido a Sherlock Holmes, pero para hacerlo un poquito más diferente decidí elegir a la saga internada, que es esta saga que yo escribí, cuyos videos están posteados acá en el canal. Pero bueno, básicamente internada es sobre esta chica, Chelsea Town, que va a un internado y le parece tan tan misterioso. Pero me gustaba mucho porque en la época de otoño, y eso es por eso que me lo recuerdo, porque en la época de otoño me acuerdo que era como que Chelsea tenía que entrar al internado y todo comenzaba de nuevo. Bueno, luego dice invierno y yo para invierno creo que el invierno es como que muy sombrío, muy oscuro, tenía que ser como una tragedia, ¿de acuerdo? Para esto decidí colocar una tragedia de amor, elegí a The Vampire Diaries, diario de vampiros, creo que sería en español. Esos son los libros que nunca me imaginé que iba a llegar a leer, es como leer que el púsculo, pero The Vampire Diaries es mucho mejor. Entonces, pues es sobre Elena, Damon y su hermano Stefan, Salvatore. Entonces son vampiros, es una historia, es una tragedia, triángulo amoroso, aunque de triángulo amoroso no tiene casi nada. Es una saga bastante larga, bonita, que te hace reír, que te hace llorar, que te hace decirte por qué la estoy leyendo. Pero no puedes parar de leerla por el simple y sencillo hecho de que te interesa. Por eso la elegí, porque me parecía que a medida que iba leyendo, todo se ponía mucho mejor y me captaba la atención cada vez más y más. Y finalmente, para todos aquellos que ya estén aburridos de este book tag, pues llegamos a la primavera, donde hay interés, donde hay amor. La primavera es como que esta época del año que es tan, tan, pero tan bonita. Y como es una de mis épocas favoritas del año, entonces decidí colocar aquí a Harry Potter, porque Harry Potter es como una de mis amas favoritas. Ustedes se preguntarán, pero Dairi, ¿en Harry Potter encaja más con invierno? Y yo les voy a decir, sí, está bien, encaja más con invierno. Pero me da la sensación de que encaja más con primavera que con el otoño, por todo este rollo del amor. Ya saben, por el significado trascendental que tiene la marca de Harry, la marca de rayos de Harry, la que tiene en su frente. Y me da la sensación también de que es como cuando J. Carrolin terminaba de escribir, en Inglaterra era primavera. Entonces siempre la primavera te trae como que la perspectiva de tener un mejor futuro, la perspectiva de tener nuevas esperanzas, de creer que todo siempre puede cambiar y siempre puede mejorar. Y esta es básicamente la noción que yo les quería dejar, siempre está ahí como una semillita ligera en sus corazones. Si ustedes quieren hacer este book, tal, lo pueden hacer, me lo pueden comentar en la parte de abajo. Ya saben que nosotros publicamos aquí videos casi siempre que podemos. Y muchas gracias por toda su atención. Nos vemos en un próximo video, aquí en esta sección que todavía no tiene nombre, pero que nunca lo tendrá. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.